Que me hiciste a mi corazón, mi amor Dime que le hiciste a mi corazón, que cuando siente que estás cerca, es un fracaso Dime que le hiciste a mi corazón, que si tu escucha te acelera y pierde el paso Dime que le hiciste a mi corazón, que cuando siente que estás cerca, es un fracaso Hasta si yo pienso en ti, no me beses por favor, mi vida Para vos, palomo, esta rica, cumbia Y golpe ya Dime que le hiciste a mi corazón, que desespera por un beso de tus labios Dime que le hiciste a mi corazón, que toca el cielo cuando vibra entre tus brazos Y es que les llegó el amor, me dijeron por ahí Y es que solo pienso en ti, como porque sucedió Y es que les llegó el amor, y ni cuenta que me di Hasta si yo pienso en ti, no me dejes por favor, mi vida Un saludo en ti, no me dejes por favor, mi amor, mi vida ¡Escucho en ti, no me dejes por favor! ¡Y por favor, mi amor! Gracias.